Hola amigos, estoy comenzando el vlog apenas y miren qué delicia me acaba de traer mi vecina amiga, mi amiga Gaby Liam enseguida que la vio, le dio los brazos y se fue con ella, así que voy a disfrutar y comerme estos deliciosos tacos a gusto Con toda la paz del mundo Ya me vine a recostar aquí, me está doliendo de nuevo en mi entrepierna, yo todo el tiempo me siento mal No es por exagerar amigos, pero de verdad que este segundo embarazo sí me está tratando un poquito más fuerte De Liam no tuve estos así como dolorcitos, de la nena sí, pero ya lo estoy comprobando que dicen que cada embarazo es diferente Y ya estoy viendo que sí es cierto, ay, toda greñona por acá, disculpen Les estoy subiendo un video, es el video que vieron el viernes Me puse a limpiar rápido porque tal vez voy a llevar al parque, me quedé de ver con una amiga que tiene un niño casi de la edad de Liam Bueno, de la edad de Liam de hecho, ahorita le acabo de mandar un mensaje para ver si se iba a ir Por eso me acosté un ratito para descansar unos 5 minutos y después me voy a comenzar a arreglar Y a ver si me responde mi amiga si me dice que sí, pues ya me voy a arreglar A ver si me dice que no, pues me voy a quedar descansar porque sí, estoy algo cansada No cansada, no he hecho mucho, o sea, es lo que a veces como que me preocupa Que no he hecho mucho y me canso Estoy tomando mis vitaminas y todo eso El hierro también lo estoy tomando Calcio, vitamina C Y las vitaminas prenatales Pero aún así siento que me canso mucho Quién sabe si sea porque pues ahora prácticamente ya estoy embarazada y ya soy mamá Mi primer embarazo pues estaba ahora sí que sola nada más atendía a Sergio Y Sergio en ese tiempo llegaba bien noche del trabajo Entonces sí, ahora tengo que hacer más que hacer Atender a Liam, cocinar, llevarlo al parque y todo eso Siento que por eso me están dando más achaques, pero quién sabe O quién sabe y también me han dicho que cuando son niñas Te dan como que más achaques que de un niño, quién sabe Ya voy de salida amigos Qué gran cambio cuando uno se maquillaciona Si es cierto, para qué vamos a decir que no, si es cierto Les muestro rápido mi outfit porque alguien ya se quiere ir Let's go, espérame Traigo mis zapatitos que me compré la otra vez Los nuevos encarnables Y pues bueno, ya me voy Ya estamos aquí Me maquillé súper rápido Porque yo como le mandé mensaje a mi amiga y no me contestaba Yo pensé que ya, ya, ya este me iba a cancelar Entonces yo estaba ahí echada en el sillón y ya me arreglé de rápido Nada más que ando aquí Grabándoles y viendo a Liam a la vez Me gusta sentarme aquí en la entrada Así me aseguro de que no se salga Y mis ojeras de verdad que no se cubren ni con el maquillaje Pero bueno, al menos sí me echa la mano un poquito este maquillaje Si no que fuera de mi andar, anduviera como zombie todo el tiempo Dile hola, miau Dile hola, miau Dile, me llamo Liam Otro miau Wow Wow, sí, otro miau ¿Ya viste? Ya Estoy aquí cerca de mi casa Ya me despedí de mi amiga Tenía mucho tiempo que no la veía Al final de cuentas los niños se pusieron a jugar juntos Oh, sí, creo que sí los grabé Ahí los ven Pero sí, me la pasé bien Aunque ya vengo un poquito cansada De andar caminando Pero sí, me la pasé Me la pasé muy bien Ahorita Sergio, no sé a dónde vamos a ir Pero nada más que voy a subir rápido a hacer pipí Porque sí, ya no aguanto Los baños del parque estaban cerrados Entonces ya no pude pasar ahí Ahorita le voy a decir que para no subir y bajar con Liam Con la carriola Le voy a decir que baje Y ya yo subo rápido a hacer porque Siento que mi vejiga me va a explotar Ya fui a hacer cheese También subí por una mamila de agua Porque yo creo que Liam ya debe tener un poco de... Ay, ya Ya descanse Estamos aquí en Target Me trajeron al lugar equivocado ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas bonitas para niña ¡Vente para acá! A ver A ver, ¿qué es eso? Sergio se lastimó su pie Pobrecito Así es como se ve Ayer estaba más sucio Y ya le hacía falta uno de su hijo Después de tener todo aquí Un... ¿Cómo se llama? Donde dan las noticias Después de tener aquí un periódico Eso era lo que iba a decir En este lado tenemos Dice que eres un mara salvatrucha Otro Yo soy la única persona limpia aquí Me rodeo de puro tatuado A ver ¿Y duelen? No, güey Yo quiero un infinito Es que siempre bromeamos con eso, amigos ¡Guau! El lugar favorito de cualquier niño ¡Es todo! ¡Oh, mira! Pob patrol Mira, mira, aquí está Gecko Gecko Aquí está, mira Gecko Gecko Y este es el catboy Mira Jack 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 No tienes Jack Jack, ¿verdad? Mira, estos Están los The cars McQueen Chewin Oh, mira Aquí hay McQueen Más grande Si no quieres nada Entonces vamos Ya después voy a andar aquí En esta sección Que de verdad, amigos A mí cómo me encantaba Jugar Barbies Me voy a volver loca aquí Voy a revivir mi infancia ya Después con la nena Ya me vine a sentar aquí Porque Ya me cansé Liam nada más Quiere que lo ande ahí Correteando Bueno Quiero llevar De este De tal De incómodos Y me gustó El color De corazoncito El problema Es que es blanco Y con niños Nada dura Cuando es blanco Estoy aquí descansando Y le acabo de pedir a mi primo Que me regale dinero Para comprarme Un arreglo para mi mesa Y ya me dio 40 pesitos Son qué? Dos dólares Y algo No inventes La cuenta Doscientos Doscientos ¿Cuánto es? Como de quince dólares Quince dólares Doscientos Yo me acuerdo Que con doscientos dólares Creo me compraba Todo Todo Cuernavaca ¿No? ¿No es cierto? Todo Cuernavaca Amigos Vean a su canal Acaba de subir Bueno No acaba O sea Me refiero a hoy Pero cuando ustedes ven el video Ya hace mucho después Se metió Dentro de un mes Se metió a una cápsula del tiempo Y regresó más joven Regresó como un niño Y en kilos menos Yo creo que hay que mandar a Sergio Próximamente voy a cambiar mi set de grabación Entonces yo creo que voy a venir aquí Target tiene ¿Sí es Target? Tiene un montón de plantitas bien bonitas Y a mí me encanta así como Darle un toque verde Yo quisiera una planta verde Bueno, una planta grande Como estas, miren Me encantó esta Está hermosa Pero ahorita estoy en modo ahorro, amigos Porque La cámara me dejó en ceros Oh, miren Ay, este me encantó Está hermoso Es lo que comes tú Sabe bien rico César Según viene bien dormido, amigos Y véanlo Venía bien dormido Lo llevaré al carro ¿Quieres llevarlo? Yo traigo mis ojos medio rojos Pero Amigos, esta ensalada De verdad La que dan en Olive Garden Está súper rica Ya llegaron también unos calamares Mi piña colada Y una botella que se pidieron ¿Qué es? ¿Vino blanco? Vino blanco Está súper bueno Lo probé muy poquitito Y está demasiado bueno, la verdad Así que, amigos Provechitos están comiendo Mira queso Gracias Ya tiene rato que llegamos Ya les acabo de subir un vlog Ya era súper tarde Pero como no les voy a subir videos Ni sábado Ni domingo Esos vlogs Los voy a juntar Porque a veces no hago nada Los días que si hago algo Pues juntaré los vlogs Para que ustedes descansen de mí Y se pongan al corriente Si es que no han visto algún video Y también para que yo me tome Un pequeñito Unos días de descanso De editar Pero si les acabo de subir ese video Ahorita lo que voy a hacer Es que ya me voy a dormir Hoy creo que nada más He dormido como unas 5 o 6 horas FedEx me vino a despertar Trajeron un paquete Ya no me pude dormir Bueno, me puse a editarles Ese vlog que vieron Pero bueno, sí amigos Los dejo Ya me voy a dormir Porque ya tengo sueño No les he grabado nada En todo el día No me he sentido muy bien Hoy Para acabar la de moleras Ahorita me caí Me resbalé Y me pegué un poquito De mi panza Caí así como que de panza En el sillón Porque quise empujar un sillón Entonces el piso estaba mojado Y se resbaló mi chancla Y me fui de frente No me pegué fuerte Pero sí me dolió muy poquito Es algo que me preocupa Y me duele un poquito Mi panza Así muy mínimo Pero si mañana Sigue ese dolor Ya le dije a Sergio Que me voy a ir al hospital No me preocupa al 100% Pero sí a la vez Un poco por más No, tampoco es que ande Así como si nada Pero bueno Ya le dije a Sergio Que si mañana Me sigo sintiendo así Este Ay, ando bien fodón Amigos Este, voy a Me voy a ir al hospital Me la he pasado Limpiando todo el día Saqué una ropa Esta es basura Son ganchos Cajas Cajas de tenis de Sergio Y aquí más basura No, no, no Tengo un desastre Amigos Que no No puedo terminar con él Ya lavé el baño Barrí la sala Y debajo de los sillones Así que Ahora tengo que limpiar De este lado También tengo un desastre Miren Encontré estos cuadros No me acordaba de ellos Estaban en mi closet Porque mi closet Lo limpié toditito Y saqué algunas cosas Que ya no utilizo Por ejemplo Allá hay alguna ropa Que voy a donar Pero encontré estos Y los quiero poner El pequeñito Anda comiendo por ahí Los quiero poner aquí En esta parte de aquí De la sala A ver qué tal se ven Solamente que me hacen falta Clavitos A ver si compro por Amazon Y tal vez Voy a poner Este Este Bueno Pero no sé cuál De los dos Ponerlo por aquí A ver qué tal se ve Ya después les muestro Amigos Porque ahorita De verdad No tengo muchas ganas De grabar Bueno Más que nada De que me siento Un poquito mal Ni siquiera me he Lavado la cara Desde que me lavé Desde que me levanté Les digo He andado todo el día Limpiando Y descansando Limpio y descanso Y así estoy Pero bueno Sí amigos Nada más quería Actualizarlos Un poquito Hola amigos Feliz domingo Es lo primero que estoy grabando Ahorita en el domingo Porque como vieron ayer Les conté que me sentía mal Pero ya Gracias a Dios Ya me siento mejor Ahorita el día Me está pidiendo ir al parque Es por eso que voy a ir Ya es algo tarde Sí, ya son como las 5 Y aquí ya está comenzando A oscurecer Ya me siento un poquito mejor Ahorita Yo creo que ayer La verdad Me cansé demasiado Desde que no dormí bien Me levanté Y me puse a limpiar Luego me dormí otro rato Me levanté a seguir limpiando Luego fui al parque Luego salimos a otro lado A pasear Y pues sí creo que ¿Cómo se podría decir? Me excedí Me cansé mucho Y yo creo que por más El cuerpo lo resintió Pero bueno Ahorita voy a ver Les digo Voy a salir Y ya voy a ver Si es que O me canso muy rápido O la verdad Que nada más fue ayer Que sí Exageré En hacer muchas Muchas actividades físicas Se podría decir Ya estamos aquí En la tienda mexicana Hola Hola Ya llegamos aquí al parque Lo iba a llevar al que está de aquel lado, pero como que no me... Está más bonito el parque más nuevo, pero como que, no sé. Hay mucho niño grande jugando ahí basquetbol y me da un poquito de miedo que le vayan a pegar a Liam o así. Es por eso que mejor decidí venirme para acá. Miren, de aquel lado anda Liam. Ya me vine a sentar aquí porque sí, ya me cansé muy poquito. No tanto como ayer. Sinceramente yo siento que ayer sí me excedí demasiado. Tanto limpiando, viniendo al parque, yendo a otro lado. No había dormido muy bien, entonces siento que sí, por más el cuerpo lo resintió. Pero sí, ya me vine a sentar. Lo bueno es que la nena se sigue moviendo. Entonces por eso no me preocupo mucho porque ella se ha seguido moviendo normalmente. Yo siento que el dolor fue como que lo empecé a sentir de que estaba demasiado llena. Y luego caminando mucho, estuve mucho tiempo parada cuando fuimos a Target. Entonces yo creo que todo eso fue lo que sí me afectó. El golpe no fue tan duro. Alcancé a meter mis manos por más. Ustedes saben, siempre cuando nos caemos metemos las manos. Y más estando embarazada, pues es como que tu prioridad la panza. Entonces leí que en el líquido en el que están los bebés flotando, eso les ayuda mucho como a amortiguar. Pero como les digo, no fue un golpe tan fuerte. Miren Liam, hoy no quiso jugar mucho. Estuvo corriendo. Pero luego, luego se vino para acá. Y se está sacando el moco. Cochino. Y un moco. Ay, mira qué bonito. Pegándome su moco. Cochino. No te vas a caer, eh. Liam cuando ya se cansa, ya se quiere ir. Siempre viene y se sube a su carriola. Allá abajo llevo mis compras. Y de este lado traigo aquí otra bolsa. Fue la tienda mexicana. Y ahorita voy a ir al súper a comprar otras cosas que me hacen falta. Porque luego en la tienda mexicana, la verdad amigos, abusan. Simplemente compro lo más, este, lo que yo sé que no voy a encontrar en el súper. Vámonos. Andamos aquí comprando. Ya llevo un pequeño carrito casi lleno. Y ahí va el pequeñito. Dice que ya tiene frío de que estamos de este lado. Cerca de los refris. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Sí? Ya estamos aquí pagando. Hola. Siéntate papá.